El hombre que más sabe sobre José Ingenieros en la Argentina hoy conversa con nosotros para... Una aclaración, no es la primera biografía que sale, es la primera biografía moderna sobre José Ingenieros. Sergio Bagú había publicado una biografía en 1932, que después fue reeditada. Aníbal Ponce publicó también otros textos biográficos. Esta es la primera biografía que realmente trabaja con el archivo de Ingenieros, que es riquísimo, son más de 15.000 piezas. Con fuentes directas, ¿no? Fuentes directas, toda la correspondencia de su familia, correspondencia de sus amigos, textos, manuscritos, en fin, todo lo que uno puede imaginar. Bueno, ya que me mencionas eso, me imagino, porque creo o sospecho que lo más difícil debe ser también, teniendo tanto la selección, te habrán quedado cosas afuera y habrá a lo mejor posibilidad de avanzar un poco más. Mirá, yo lo digo por ahí, no sé si lo digo en el libro, se lo dije a alguien que me preguntó. Esta no es la biografía de Ingenieros, es una de las biografías posibles de Ingenieros y oscaleña muchísimas otras. Obviamente, es decir, cualquiera que se acerca al género biográfico, a la historia en general, esa idea de escribir una historia total es absurda y desmesurada, digamos. Uno hace un recorte siempre. Y todo recorte tiene un componente arbitrario, ¿no? Es decir, yo tomé los problemas que me parecían a mí más interesantes, pero puede venir otra persona y hacer otra biografía con otros núcleos temáticos, otras cosas que va a ser tan válida como es que esta, ¿no? Y sí, obviamente, que tuve que hacer una selección, no en términos de fuentes, sino en términos de problemas que me interesaba. Es decir, vos pensás, lo que implica contar una vida, ¿no? Pensás si tuvieras que contarme con lujo o detalle lo que hiciste el día de hoy. ¿Cuánto tiempo te llevaría? Totalmente. Y yo siempre pensaba, bueno, contar una vida de 80 años, querer contar todos los detalles, necesitas 80 años para contarla. Sí, el tema, bueno, es que eso es imposible, es desmesurado y no tiene sentido, además, hacerlo, porque sería un mapa del tamaño del objeto, ¿no?, del territorio. Lo que uno hace es tratar de ver qué cosas me responde. Mirá, cuando uno escribe historia en general, y biografía también, uno está hablando de otras cosas, ¿no?, de lo que habla. Yo creo que ese es el secreto de hacer buena historia y buena biografía, ¿no? Entonces, la pregunta es de qué quiere hablar uno, para qué me sirve Ingeniero, para hablar de qué cosas. Y yo hice una selección, digamos, otra gente, otras personas harán otra selección, ¿no? Totalmente. ¿Por qué te interesa tanto José Ingeniero? Te digo, porque me parece que si no lo sigue, es un excelente guía. Si no lo sigue, uno puede enterarse de muchas cosas sobre la configuración de la sociedad. No digo argentina, pero por lo menos porteña. Entre siglos, uno puede enterarse cómo funcionaban ciertos aspectos del campo intelectual. Uno puede enterarse de qué se discutía. ¿Cuál era el límite de lo posible? Muchos aspectos. Ingenieros siempre están en el límite de lo posible. Entonces, tanto a nivel de las ideas como a nivel de su propia trayectoria. Pensá que en un momento quiere casarse con una hija de Roca, de General Roca. Y no sonaba disparatado. Tampoco se casó, digamos, pero no sonaba disparatado. Entonces, digo, si uno lo sigue a él, uno puede ahí, digamos, hacer como seguir buena parte de la trayectoria de la sociedad argentina, de la cultura argentina, de principios del siglo XX. Yo creo que eso es lo rico de Ingeniero, ¿no? Por eso te decía que me interesaba más el personaje que por ahí alguna de sus ideas, ¿no? Vos pensá que Ingeniero, además, es un enorme, enorme, enorme gestor intelectual. Vos pensá que Ingeniero sacó una colección de libros que se llamaba La cultura argentina, que se adelanta en sus objetivos. 50 años a lo que Boris Spivakov iba a hacer desde Udeba. O sea, esta idea de poner libros al alcance de todos, más barata que un paquete de cigarrillos. Tantos libros puso en el mercado que al día de hoy vos podés conseguir algunos de esos libros que tienen más de 100 años de antigüedad por 300 pesos, digamos. Con 200.000 librerías, librerías de viejo, ¿no? Es por la cantidad de ejemplares que hay en el mercado de eso. Y eso es milagroso, ¿no? A lo largo de su vida, yo conté que pasó más de 6 o 7 años desde los 15 que empezó con su primera revista sin estar a cargo de algún tipo de proyecto editorial o cultural. Ya sea publicaciones, revistas científicas, filosóficas, cualquier cosa, ¿no? Así que eso me parece que es valiosísimo. También te da una idea de cómo funcionaba el ámbito editorial, cuáles eran las posibilidades que había para proyectos de este tipo, qué tipo de recepción tenían. Entonces, bueno, eso me parece que es muy importante, ¿no? Te estoy escuchando con mucha atención y me dijiste recién, yo tengo una definición sobre ingeniero en base a lo que vos dijiste, pero vos me vas a decir si está más o menos acertada. José Ingenieros, en un reducto de la sociedad amazónica, creo que conoce al hijo de Roca y a partir de ahí trata de llegar a él y a sus hijas para estar más cerca del poder. ¿Era un gran lobista de la época? ¿Lobista? Bueno, lo que pasa es que el concepto de lobby no existía. Por eso, si se lo explicamos hoy, del tipo que busca llegar para conseguir algo. Yo diría que tenía un componente de arribista, sin duda, y ahí te diría que un papel muy importante. Digo, Ingenieros, como todos nosotros, eran muchísimas cosas. Yo creo que era un tipo de una inteligencia superior, creo que tenía una capacidad de trabajo absolutamente ilimitada y tenía muchas otras cosas también. Entre otras, yo creo que era un trepadorcillo, digamos hoy, ¿no? Y él, digamos, básicamente, él a sus padres, cuando los padres se van a Italia y quieren volver, básicamente le dice una carta con todas las letras, no quiero que vuelvan porque ustedes van a conspirar contra mis posibilidades de insertarme en la sociedad. No quiero tantos padres italianos, menos sicilianos acá. Cuando él se casa, se casa en Suiza, con su mujer que termina, no es la hija de Roca, pero es la hija de un rico industrial del acero de origen alemán, le invita a los padres, le dice, lo que le pido a mamá es que no hable, no hable italiano y no coma con el cuchillo, porque eso espanta a la gente. Claro, eso es porque la madre hablaba un italiano con acento siciliano, ¿no? Dialecto, probablemente. Y que no coman con el cuchillo, le decía. Entonces, digo, en ese sentido se ve claramente, él tiene una estrategia, a mí la palabra estrategia para vidas personales no me gusta mucho, pero él pone en práctica estrategias que además lo dice él directamente. Cuando él ve al primer viaje a Europa, en 1905, su padre ya estaba en Italia, y él escribe al padre diciéndole, bueno, vos tenés que hacer esto, hablar con este, decirle que yo voy a ir en esta circunstancia, quiero que mi libro se publique en una colección determinada, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta, no me importa, pero tiene que salir así, decirles que yo voy invitado del gobierno argentino, conseguime entrevistas en los diarios ahí, o sea, tiene clarísimo lo que buscaba, ¿no? Y ahí, en ese sentido, la masonería le sirve, porque la masonería es una institución muy poco estudiada, fascinante, y además creo que no se entiende mucho la sociabilidad, por lo menos de Buenos Aires, y las grandes ciudades en Argentina a principios del siglo XX, sino realmente no entiende cómo funcionaba la masonería. Y te digo esto, porque la masonería es el único lugar, no digo del mundo, del universo, donde un siciliano, venido en tercera clase, podía encontrarse con el general Mitre, por ejemplo. Y bueno, ellos se encontraron en la masonería, y ahí estaba algún tipo de vínculo, Ingenieros le manda todos sus trabajos, después sigue el vínculo con el hijo de Mitre, que es el que lo manda a Europa, como cuando Ingenieros va a Europa, lo nombra y le paga para que mande las crónicas al diario de la nación, después se pelea con el hijo de Mitre, pero digamos, esos vínculos, Roca, Julio, hasta donde yo sé, no era mason, pero el hermano de Arru de Sindor, el gran maestro de la masonería argentina, y el hijo de Roca, Julio Argentino de Roca, también era masonería. bueno, todos esos vínculos se usa muchísimo, para ese proyecto de inserción en las élites sociales que tenía, y que yo creo que logra muy parcialmente, digamos. Qué interesante que es escucharte, me quedé con trepadorcillo. Sí, es que había algo de eso, es decir, él escribe, cuando él quiere enamorar a la hija de Roca, él le escribe al padre en un momento, si esto me sale bien, estamos salvados. O sea, sin ningún tipo de matiz, sin ningún tipo de filtro, se acabaron los problemas. Y además, es muy divertido, porque él está en Italia, en Roma, con Roca, él era una especie de secretario informal de Roca, y el padre estaba en Sicilia, y el padre le escribe, bueno, cuando se venía a visitarnos, y él dice, bueno, no voy a poder ir ahora, porque llegan las hijas de Roca la semana que viene, y una de las hijas en particular, que es la menor, que es la linda, que es la, esa es la que yo quiero, la grande, no me gusta, fea, qué sé yo, y entonces le dice, bueno, yo necesito 15 minutos con esa chica para compensarla, listo, necesito 15 minutos solas con esa chica, y entonces está, le cuenta al padre todas las estrategias que usa, publica, hace publicar en Buenos Aires rumores de que él está en realidad enamorado de otra persona para que la chica se ponga celosa, aparentemente eso no pasa, la chica no se pone celosa, y bueno, y en un momento le dice al padre, si esto, hay una chance en mil, pero si esta me sale, se acabaron nuestros problemas, o sea, yo no sé si estaba enamorado de la chica o de la billetera del padre, o de qué, no está claro. Físicamente, ¿cómo era él? Mirá, las fotos de él, hay muchas fotos de él, tengo algunas, las incluyo en mi libro, claro, difícil de establecer cuáles son los parámetros de lo que era un tipo pintón en esa época, pero por lo pronto se vestía de una manera rayana al mal gusto, digamos, es una cosa que le critican sus amigos, como todo Nuevo Rico, digamos, o como todo que tiene aspiraciones, digamos, siempre estaba con una levita gris y con un sombrero gris y sus amigos, incluyendo Manuel Galvez, lo critica y se burlan un poco de eso, pero parece que por lo que decía la prensa en general era un tipo bastante pintón, diríamos hoy, ojos azules, qué sé yo, medio rubión, a pesar de ser siciliano, y bueno, qué sé yo, evidentemente tiene mucho éxito con las mujeres, eso está claro, eso además él se encarga de publicitar también su éxito con las mujeres, hay una carta muy linda de Rojas, de Ricardo Rojas que siendo los dos muy jóvenes eran muy amigos y Ricardo Rojas le invita a la casa y le dice, mira, te voy a invitar a mi casa a cenar mañana, dice, no, vos sabés que somos pobres, no, pero grandes manjares, pero tenemos a siete señoritas hermosas que van a estar deseosas de conocerte, espero que eso sirva de compensación, le dice. Ya conocían el paño, ¿no? Exactamente, todos conocían el paño, estaba claro. Bueno, qué lindo conversar con vos, hacemos una pausa y ya retornamos, ¿te parece? Dale, buenísimo. Señoras y señores, estamos presentando El hombre que lo quería todo, la biografía moderna de José Ingenieros.